de siete localidades del norte del casco urbano del municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, protestaron ayer encendiendo neumáticos y lanzando escombros para bloquear la carretera Duarte a la altura del tramo Guauci, en reclamo de que sus calles sean asfaltadas por el Ministerio de Obras Públicas. Entre los sectores que reclaman el asfalto de sus calles se encuentran los Calac 2, 30 de mayo, los callejones de Siguito, Entrada de Tero, Ramón Gómez y el sector de Quebrada Onda. Juan Comprés Guanchi, dirigente del Grupo Popular Los Peregrinos, manifestó que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas se han burlado de esa localidad del sector de Guauci, por lo que amenazó con la realización de movilizaciones y protestas de manera continua y escalonada. Ahí está la gente de Moca, protestando por el asfaltado. Miren, Santiago, por lo menos en el casco urbano, en algunos sectores, pero del municipio cabecera, han sido muy beneficiados. Sí, eso hay que decir. Santiago como municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, sí. Pero hay otros sectores ya un poquito más lejos del municipio cabecera que lamentablemente no. Por ejemplo, las charcas, yo estuve ayer, he ido dos veces ya por el caso de la niña encontrada muerta, y en esa zona ahí eso es intransitable. No, no, eso es una locura. Y eso pertenece aquí, al municipio cabecera. Las charcas pertenecen aquí. Sí, sí, no hay... Al municipio cabecera. Claro, es al municipio de Santiago de los Caballeros. Entonces, ¿qué pasa? Y allí, ellos también son... allí vive gente. Y ahí hay problema de agua potable, hay problema de energía eléctrica, y hay problema de mal estado de las calles, allí, a 10 minutos de aquí, de donde estamos. Sí, porque es que se ha visto y se ha abandonado desde hace mucho tiempo las zonas, la periferia de las ciudades. Se ha abandonado por mucho tiempo, por los alcaldes, por los gobernadores, de los gobernadores, no, no, pero por los gobiernos. Porque no hay presupuesto. Los gobiernos se abandonan, pero como usted dice, y ahora mucha gente pudo ver la precariedad en este sector de las charcas, con este caso desastroso. Y uno de los trucos, o las estrategias que utilizan las autoridades, es que a cada líder comunitario, por ejemplo, si usted es una persona que es muy activo en su barrio, entonces el gobierno o alguien del gobierno viene y lo nombra a usted. O le nombra a la esposa, o le nombra a un pariente muy cercano, y ya usted se acabó la protesta. Se calman las protestas, se calman las protestas. Por eso es que han perdido... Credibilidad. Credibilidad y ese respeto que tenían los dirigentes comunitarios. Claro. Por eso, porque ya, porque qué cosita se entregan así al gobierno del pueblo. No, porque hay dirigentes comunitarios que lo que buscan es un puesto. O sea, para ser dirigente comunitario es realmente de la comunidad. Por eso el Falpo ha mantenido su hegemonía todavía. Sí. Porque hemos conocido mucha gente del Falpo, y sin embargo, si han estado vinculados a la política, ha sido diferente al sector del gobierno. Al sector del gobierno. Hemos visto eso, ¿eh? En oposición. Y, por ejemplo, aquí... Que es parte de la ideología. Hay un diputado nacional, que es el señor Fidel, que no tiene nada que ver con el gobierno. Fidel Santana. Y Víctor, ahora Víctor Bretón, que se ha dedicado mucho ya al derecho. ¿Verdad? Es abogado hace muchos años y ejerce. Pero se ha mantenido vinculado a sus comunidades y sigue siendo un coordinador nacional del Falpo y está aspirando ahora a un cargo público, creo, una vez más. ¿En qué partido? ¿En qué partido? Creo que por un partido de estos de la izquierda. Ok. O sea, que mantiene la ideología, la hegemonía, como usted dice. Su principio. Exacto. Porque así, espérate, tú vienes ahora, estás luchando, consigues algo y ya abandonaste la lucha. Recuerden al peregrino. La comunidad, la gente debe saber y ver y entender cuáles son las gente que son de mentira, que están ahí luchando de mentira, como el peregrino aquel. El de Dajabón, que fue el que inició esto. El primero. Desde que le dieron un puestecito. Todavía está cobrando. Esa es sinvergüenza. Entonces, él hubiese ganado más manteniendo su posición, porque hasta la misma comunidad y los empresarios apoyan. El país completo, el país completo lo apoyó, porque él fue desde Dajabón el primero. Sí, pero si hubiese mantenido sus principios así de luchador. Hubiese continuado. Y la gente no lo deja solo, no es la verdad. La gente lo apoya. Entonces, sí, porque usted tiene derecho a trabajar en el gobierno, usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera. Porque voy a decir algo sobre lo que se decía de la esposa de Marino Zapete. Pero antes de... Usted tiene derecho. Ahora, no hay ante al pueblo luchando por la calle y sin arreglar la calle, cuando usted esté cobrando, ya entonces se aparta de la lucha. Porque ya consiguió lo que usted quería. Ya no ve el problema. Entonces, ¿el problema sigue ahí y usted cobra y ya usted se tranquilizó? No. Hay que estar atento y ver cuáles son esos sinvergüenzas que solamente están luchando para buscar un puesto. Yo lo he dicho a mis amigos políticos, a funcionarios, muchos que incluso en cierta medida han contribuido con algún proyecto de uno, ya sea en la comunicación o en cualquier cosa. Siempre he dicho, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien porque las cosas que no estén bien hechas, yo no las voy a dejar pasar así simplemente porque ustedes me están apoyando, pero yo les doy un servicio por ese apoyo. Es que sí, ¿no? Es así. Y ya. Por ejemplo, nosotros como comunicadores, yo por ejemplo hago maestrías de ceremonias. Yo puedo recibir el pago por una maestría de ceremonia de una empresa, de una institución pública, de un candidato, y yo hago el trabajo. Me pagan por ese trabajo. Ahora, no venga usted, hizo algo mal o está dejando de hacer lo que tiene que hacer. No hay forma alguna de que yo aquí o en cualquier otro de los programas que yo hago, no diga lo que se está haciendo mal. Aunque me dejen de contratar. Aunque me dejen de contratar o lo que sea. O me hayan contratado mil veces porque es que ahora hágalo bien. Hágalo bien y lo que tienen que hacer, hágalo.